...alivio y en unos 2 o 3 días de tratamiento, además de un buen antibiótico, sale adelante nuestro animal. Hasta aquí alguna duda, una preguntita, alguna inquietud que tengan. Que nomás los granos que le brotaron, no se le ha quitado. Ya habíamos desparasitado, ya lo hemos contaminado. Ya le hemos puesto el complejo B. ¿Complejo B? ¿Qué desparasitante es el que? Porque está en frasco. ¿Ibermectina? ¿Ibermectina se llama? Ibermectina. Ese es el ideal. Ese es el bueno. Igual ahí, hay un pueblo cerca ahí, fuimos a pedir, pues, llevé fotos. Y le dije que así están, así le brotaron algunos. ¿Me recomiendo ese? El Ibermectina. Sí, es el ideal para las larvas. De hecho hay que ponerles, ¿qué dosis le dijeron? Recuerden que la dosis hace la diferencia. Y le ponemos de más intoxica a nuestro animal. ¿Cuántos? Dos mililitros. Dos, falso. Es uno por cada cincuenta kilos. ¿Cuánto pesa un animalito de esos? Unos ciento setenta. Entonces ya fue dosis baja, fue insuficiente. Depende del grado de infestación de nuestro animalito va a ser la cantidad. Obviamente no en todas. Hay desparasitantes muy letales como el closantil, que no pesamos al animal y lo ponemos el medicamento indiscriminadamente, lo matamos. Gracias. 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 Gracias.